hola amigos de youtube soy MitoLifero5 y en este nuevo tutorial les voy a enseñar a cómo descargar el photoshop css6 portable bueno lo primero que tenemos que hacer es ir al link que les dejaré en la descripción del vídeo el programa pesa 80.44 megabytes lo vamos a dar aquí en descargar y luego cuando se nos haya descargado nos va a quedar un activo rar como éste y vamos a dar aquí clic derecho extraer aquí esperemos y ya se extrajo el ejecutable vamos a darle doble clic aquí español siguiente este es donde se encontrará la carpeta bueno yo le daré el siguiente vamos a darle atrás idioma va a traer tiene que ponerle español tradicional siguiente e instalar se instala rápido esperemos a que se instale se esta cargando vamos 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 no dura mucho por eso es que lo dejo falta poco ya bueno ya vieron que se se completó la instalación nunca le va a salir aquí tiene que decir aquí a mi pc disco local y aquí adobe photoshop css6 portable aquí está el photoshop vamos a darle abrir y ya y ya se extrajo y si está lo completo bueno esto fue todo mi tutorial espero que les haya gustado suscríbase y comenten no no